A ver si acaben ya de pitar ahí fuera o este ¿Puedo grabar ya? Venga ahí No, no puedo todavía ¡Ya! Puta madre la gente por la calle, tío ¡Qué poco civismo, coño! ¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Un vídeo muy especial, un vídeo que ya me lleváis pidiendo casi desde julio, ¿vale? Las medias en FIFA 18 del Real Sporting de Gijón El año pasado os traje, antes de que salís el juego, las del Sporting y las del Betis Este año las del Betis no les pude conseguir Pero tengo todas, todas, todas las del Sporting Algunas ya se filtraron, pero otras al loro, que solo las tengo yo No os puedo decir de dónde las saqué, pero... Vienen 100% garantizadas de que serán les que sean en el juego final Antes de nada, chicos, como siempre os digo Si os mola el FIFA, suscribiros Dar a la campana, quiero llegar ya rápido, rápido A los 32.000 suscriptores Así que apoyar fuerte el canal Y lo segundo, reventar el like A ver si pasamos de los 1.000 likes También quiero que veáis el vídeo que hice ayer, ¿vale? Porque yo creo que está muy guay, que está muy dulce Y creo que YouTube no avisó a la peña Porque tiene muy poques views Demasiás poques views, ¿vale? Y ya sé que mi canal no tiene infinites views Pero dentro de él es que suele tener 100 poques Con lo cual, iré a echar un ojo Porque el vídeo yo creo que os va a molar Sin más, vamos a meternos en materia Vamos a empezar a ver Los jugadores y al loro Porque el descenso de categoría Evidentemente, afecta mucho A los jugadores del Sporting de Gijón Chicos, empezamos por Oscar Wally Portero con 64 de media en FIFA 17 Con 64 de media en FIFA 18 Será bronce, la verdad que bueno El jugador hielo que tiene Tampoco vamos a ir muy allá El otro portero titular será Mariño Que en FIFA 17 tenía 74 Y mantiene esa media en FIFA 18 77 de reflejos Bueno, tampoco está tan mal Lateral derecho, Lorita baja 3 puntos de media Pasa a ser plata Pero ojo con ese 80 de ritmo 73 de físico Y seguramente tenga la habilidad de saque de banda largo Que será cremita Robert Canella En 70 estaba en FIFA 17 En 70 se mantiene en FIFA 18 Buen lateral, 73 de ritmo Cumplirá, supongo Seguimos con Isma López, el torito 71 en FIFA 17 71 en FIFA 18 Y ojo, ese 80 de ritmo Dos laterales muy rápidos Con Lora e Isma López También tenemos a Alex Pérez Viene del Valladolid Dos puntos arriba de media Respecto a FIFA 17 No sé las estadísticas Solo sé la media Espero que pongan bastante ritmo Seguimos por otro central Shandao, jugador de oro De los pocos oros que tendremos Que en FIFA 17 tenía 78 Y en FIFA 16 pasa a tener 76 51 de ritmo Poca broma Barba, este sí que no lo entiendo 72 de media en 17 72 de media en 18 55 de ritmo Uno de los defensas más rápidos que vi yo En directo Ni puta idea, EA Quintero, por el contrario Sube dos puntos de media Respecto a FIFA 17 Y al Loro con 66 de ritmo Ni tan mal Bastante buena ese ritmo de Quintero Luego tenemos a Calavera Que creo que tendrá 70 Y Juan Rodríguez con 64 Pero estos no tienen aún la carta Si no me equivoco En FIFA 18 Con lo cual no os lo puedo enseñar Nacho Méndez No tuvo carta en FIFA 17 Y tendrá 65 de media en FIFA 18 Debutante, ya sabéis Carta de bronce O sea que bien Rashid En FIFA 17 tuvo 71 En FIFA 18 tiene 71 Y la verdad que estadísticas No os las puedo decir Porque no las conozco Solo la media Pablín Pérez Más de lo mismo En FIFA 17 Permitidme si me equivoco Pero no encontré la carta De FIFA 17 Y en FIFA 18 Tendrá 70 de media Lo mismo Sin estadísticas No os lo puedo decir Álex Bergantinos 74 en FIFA 17 74 en FIFA 18 Un medio de contención 51 de ritmo La verdad que Bastante bajo eso Para ser medio centro Moi Gómez Lo mismo Será medio izquierda ¿Vale? Saldrá como medio izquierda 74, 74 Ritmo 71 75 de regate Bueno, bueno Carmona Al Oro Charlica Baja un punto a la media 70 de regate 66 de ritmo La verdad que reventaron a Carmona Hay que ver cuantas estrellas A ver si bajaron Y ese es 4 que tenía Sergio Albrecht se mantiene ¿Vale? Otro oro 69 de ritmo 77 de media Y luego bueno Estadísticas bastante cercanas A los 70 todo No está nada mal Rubén García El extremo izquierda Tendremos ahí un medio Con 80 de ritmo 78 de regate La verdad que por lo menos Tendrá bastante Digamos dinamismo Para esa banda izquierda Pero bueno Tampoco ya Cosa de otro mundo Santos Lo mismo Sé la media Y sé que sale De delantero centro No sale de extremo izquierdo Aquí de lo que ven jugando Y bueno pues la verdad 72 de media Espero que pongan bastante ritmo Borja Viguera Baja un punto respecto a FIFA 17 69 de ritmo 71 de tiro 70 de regate Tiene el mismo regate que Carmona No lo entiendo Y bueno no creo que vaya a ser Demasiado buen delantero Carlinos Castro Baja un punto también 70 de ritmo 71 de disparo 70 de regate Un delantero que bueno A ver Para una liga 1, 2, 3 Yo creo que está bastante bien Y luego este Povic Que ojo baja un punto 60 de ritmo 72 de tiro 64 de regate Yo chicos Veo jugadores Que los bajaron muchísimo En cuanto sobre todo A respecto a FIFA 17 En los atributos No en media A lo mejor en media No bajaron muchos puntos Pero hay atributos clave Como la velocidad O como el regate Que yo creo que los Destrozaron literalmente Pero bueno Eso hielo que hay Somos el Sporting Sé que me faltan jugadores Me falta por ejemplo Pedro Me falta pues yo que sé A ver que me puede faltar Por ahí Calavera Que ya os lo dije Que será casi seguro 70 de media Dani Martín El portero Del filial Que normalmente suelen aparecer Aunque no sean Jugadores de la Son jugadores que aparecen En el FIFA Porque son jugadores Que hacen partidos De pretemporada O que pueden ir convocados O que pueden ir en Copa del Rey Y eso normalmente A Sports los mete Pero bueno En cualquier caso Su hielo que hay No sé cuál Os mola más No sé qué os parece No sé si estáis muy defraudados Sí que seguiremos teniendo ahí Los laterales bastante buenos Con Isma y Lora Sergio que será muy completo Creo que Rubén Será bastante Bastante Válido Para la banda izquierda Santos Tengo ganas de verles estadísticas Porque solamente Me pasaron la media Y la posición Para confirmar Que no sale de extremo Y bueno Pues nada Yo con esto y un bizcocho Poco más os puedo decir Como siempre Un buen like ahí Para apoyar el contenido Una suscripción Si ya que os mola el FIFA Si sois del Sporting O lo que sea Activar la campana también Que no se os olvide Para todo el tema De los directos Y nada Yo me despido Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un brazo crack De cric De croc De croc Y nada Pusha Sporting Lenguajes Fuaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mi mano Si Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Fuaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Eterno preciado Lo jacto En 그럼 Unido por turon El Con Fuaje Gracias.